Último tema, amigos. ¡Vamos, la tanga! Perdón, ¿qué pasa con las chicas a la derecha? No le veo actitud. La verdad, yo creo que ustedes, yo creo que ustedes, yo creo que ustedes, primero, tú, si no fueras tú, me levanto el vestido. Es lo que la gente quiere. A ver, vamos a hacer un preliminar. Amigos, por favor, por favor, preliminar, preliminar. Fuerte el aplauso para la izquierda. Fuerte el aplauso a la derecha. Chicas, necesitan ponerle actitud. ¿Vamos de vuelta? Vamos. Se viene, se viene, se viene el último tema. Se viene el último tema. Fuerte el aplauso para la izquierda y para la derecha, por favor. ¿Sí? No se olviden. Coco Maya va a ir pura vida. DJ Diego, Negro Jorge, Marvin, Joaquín y DJ Tapo en la casa. ¡Vamos arriba! 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 Ya tengo fe, la chica de la derecha.